El vencimiento de la guerra necesaria, traen las manos el fuego que castigan, viene y va por sus milicias invisibles, para señalar que un hombre nuevo crecerá. La patria es Satanás, Manuel la pondrá en pie, concedando la noche sin gloria, elevando a donde está su historia, ayudando al pueblo a esta victoria, por la urgencia de su dignidad. Al frente patriótico Manuel Rodríguez ven, a conquistar con él, la vida es mal, la paz, por el frente patriótico descubre la unidad, y al que divide hoy, la historia eternará. A las milicias rodriguistas únete, porque esta vez la patria va a vencer. ¡Gracias! 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 ¡Hasta la victoria final! ¡Siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Frente patriótico Manuel Rodríguez! ¡Buen lucha, suma y siguen! ¡Frente patrónico para los libres! ¡Hasta la historia! ¡Siempre! I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-Icomo. ¡No se ha llegado! ¡Mamita!